La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en Dead Rising 3, un juego que ha salido para PC este 5 de septiembre y quería empezar como Dios manda, con un ataque de, esta vez no zombies, sino que son como unos tipos que se encargan de matar a otros tipos todo muy normal y estamos derrapando, y bueno la idea es matarlos a todos estos a ver si le puedo dar a alguno porque, ahí está, este lo tiró, este lo tiró, este lo tiró, este lo tiró uy los choque a los dos y siguen vivos, que hijos de remir, uy esto está, se prende fuego, a ver si se prende fuego al lado de estos a ver a ver a ver a ver a ver, explota y no les hace nada, déjame de joder a la miércoles, me lo quieren prender fuego, ahí está, chocamos a uno, estamos destrozando todos nuestros coches pero creo que es la única manera, si no una de las pocas, de matarlos, y bueno ahí estamos tratando de matar a estos tipos es muy gracioso porque el Dead Rising, oh triple kill, que épico, pero ahora esto explota llego a tiempo de agarrar este otro coche, no, no llego a tiempo, uy me están matando, me están matando madre mía, escapa, 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 una pistola, tengo una pistola, tengo una pistola, una pistola, una pistola una pistola, agarra la pistola, agarra la pistola, no seas estúpido, agarra la pistola, ahora sí, ahora sí ahí le di a uno, ahí le di a dos, tres, cuatro, bueno no le di a nadie en realidad a ver, vamos a tratar de darle a estos este se paró, este se paró, este se paró, este se paró, ahí está, le estamos dando uy, qué buen kill está bueno, ahora tengo que pelear contra este que es un boss, de los bosses, bueno tengo un machete, tengo pocas cosas, me voy a cubrir en este auto, no puedo cubrirme, mierdas mierdas holy shit, este tipo tira fuego, a ver, voy a aprovechar la táctica de envolverlo me subo por acá, a ver si le puedo dar oh shit, nigga, creo que me quedé sin batería, hijo de remil bueno, pasé por el fuego, madre mía, dodge roll, motherfucker ahí está, creo que le puedo dar, uy, qué hijo de remil ay, me morí, no, no me morí, me salvé, me salvé milagro, creo que le puedo dar le doy, 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 le doy a la mierda, me está pisando como un hijo de puta le puedo dar, hijo de remil a ver, a ver, a ver, a ver ule tengo que dar ahí, en esto, le tengo que dar, en esto ahí está, ahí está, lo prendo fuego, lo prendo fuego, lo prendo fuego ahí está, ahí está, ahí está ay, qué hijo de puta se le prende fuego, explota, explota, explota ay, me tiró, me tiró algo, ay, esto se prende fuego, madre mía le doy, le doy, le doy, le doy uy, qué hijo de puta hijo de puta, tengo que escapar, tengo que escapar, a ver, a ver shuriken, shuriken, la shuriken puede servir a ver dónde está, dónde está oh, damn, motherfucking, shuriken, motherfucking bitch sí, porque es una nena, una puta, una puta ala che, me va a hacer mierda este hijo de puta me mató las escopetas son tus amigas, segundo intento vamos a tratar de darle, le tenemos que dar a la parte de atrás necesito algo que sea inflamable me compraré un rotulador inflamable y escribiré en tu corazón inflamable que solo tú eres mi amor holy shit, diga compraré un rotulador inflamable ahí está, hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo este hijo de puta ahí está, lo prendí fuego, lo prendí fuego, lo prendí fuego voy bien, voy bien, voy bien uy, tiré la molotov a cualquier lado a ver, le doy de nuevo, le doy de nuevo agárralo, agárralo y ta, ta, ta rompéle ese abdomen ahí que tiene marcadito desmarcáselo, dejále esos ravioles hechos salsa hijo de puta uy, me hizo mierda a la mierda escape, escape, escape ahí está, muy bien esto del motor, esto qué es es algo inflamable, no sé qué es, pero es algo inflamable tengo que dar ahí, le tengo que dar ahí ahí le tengo que dar, ahí le dile, 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 ahí no tengo que dejar que me mate claro, no, evidentemente no le voy a tener que dejar que me mate a ver, tengo creo que una bala me queda estoy acá cubierto y viene, 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 viene y atrás de la pared, exacto ahí no me puede dar, perfecto perfecto, encuentro molotovs pero no me voy a agarrar las molotovs creo que lo que va a hacer es tirarme una molotovs qué hijo de puta, qué puntería que tiene y ahora me quiere pisar madre mía, madre mía, me quiere pisar me morí ya, cómo me puedo morir así, Dios mío a ver, me quiere tirar una molotovs, me la tira la esquivo, la esquivo y le disparo ahí le disparo ahí, le disparo ahí ay, me quedé sin tinta no sé qué dice, ahí está, ahí está, le estoy pegando le estoy pegando, madre mía le estoy pegando ahí, pego, 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 pego tengo que terminar con Q ay, toma, por puto, por puto y ahora escapa, 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 idiota, escapa no seas pelotudo no seas pelotudo pelotudo me tengo que subir a este coche y ahí vemos qué pasa a ver, lo voy a tratar de atacar de atrás a ver si así puedo uy lo maté creo que lo maté ahí está, le pegó al arco gol oh my fucking god y así señores es como se hace con la gente que insulta a tu madre señores, matamos a los motokeros y ahora los motokeros vamos a ser nosotros mire la pinta de motokero que tiene este hijoputa yo me la juego ahí pa, 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 pa oh damn, this is a super jump, motherfucker tengo que hacer algo que realmente me interesaría mucho hacer a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está ja, ja wow, motherfuckers a ver, va de nuevo, pero al revés capisci o no? no capisci, bueno, a ver, les voy a mostrar si no capisci oh yeah, motherfuckers la 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 it's the only one of the people double shit smoke weed everyday wake up wake up wake up wake up me tomo la autopista porque llego más rápido está lleno de zombies este lugar porque hay tantos zombies no lo sé no lo sé y me llama la gente al teléfono al teléfono al teléfono el poder de las motos la 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 el poder de las motos yo, yo que me voy a hacer motherfuckers guita dame bola ah, recíncea ja, ja déjenme tomar mi café en paz déjenme tomar mi café en paz hijos de puta ja, ja todo lo aprendí esto lo aprendió al jiu-jitsu 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 toda mi vida me gustó lo de estas cosas las máquinas de chicles ¿quieres chicles? pues toma chicles puta jiu-jitsu jiu-jitsu ¿Dónde está la salcantarilla? Es esta Necesito llegar a mi trabajo, hijo de puta Que me vea mi trabajo, que me dejen en paz Que me vea mi trabajo Soy un chico que se preocupa por sus responsabilidades Hijo puta Bueno, señores, yo me piro de acá Oh shit, diga Que hijo de puta Y por si no se murió, lo mato de nuevo ¿Qué es esto? Una ballesta La de tu culo y esta ¿Qué hace este tipo acá? Uy, le corté ¿Vieron eso? Por favor Pero por favor A ver, a ver, a ver Soy como los hindúes con los americanos ¿Viste? Que te hacen eso Chaquete y pantalón de militar Oh yeah, I'm a milico, now I'm a milico Soy un gendarme, guachines Me voy a tirar arriba de los coches Porque soy un gendarme, hijos de puta Ese coche me pisó Ese coche me pisó Estaba haciendo marcha atrás y me pisó No paran de venir estos giles ¿Qué quieren, boludo? ¿Qué quieren comprar, boludo? ¿Qué es esto? ¿El McDonald's, boludo? Ballesta time Piu, 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 piu Puedo hacer una pistola táctica A ver, a ver, a ver, a ver Confíes, hijo de puta Confíes a vos también Y vos Y vos Madre mía, la cantidad de gente que hay acá Tengo que ir ahí a lo Rambo A lo Boca A lo Boca A lo Boca Miren como tengo que salir de mi tienda Esto es por ser tan famoso Madre mía Madre mía Esto es por la fama Esto es por la fama Nunca me gustó la fama Yo lo dejé Yo lo dejé Mi madre me decía No tenés que hacer videos de YouTube Y mi madre me decía Yo no le hice caso Y ahora tengo a todos estos fans Hijos de rebir puta Que no me paran de agobiar Por la calle Hijos de puta Maidana contra Mayweather Se viene Encima si se parece a Mayweather Porque es así el típico Yeah motherfucker Yeah pum Yeah motherfucker Maidana que se agarra las piñas Con los zombies Se viole marcos Maidana Le pega una piña Uno Knockout Knockout técnico Knockout técnico El gancho de Maidana El gancho de Maidana Ahí está el knockout técnico Se viene otro gancho Otro uppercut 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 Déjeme en paz señora Déjeme en paz señora 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 ya le vamos a dar sus drogas Sus medicamentos Pero por favor Déjenos en paz Oh shit nigga This shit Well serious motherfucker This is serious business This is serious business Motherfuckers El baúl El baúl El baúl El baúl Necesito abrir este baúl señor Una maleta Una maleta Seguramente tenga dinero Seguramente tenga dinero Déjeme agarrar mi maleta Hijos de puta Una bolsa de caramelos Una bolsa de caramelos Déjeme comer mis caramelos Ahí está I got the power Estos caramelos venían Fallidos de fábrica Tenían una droga especial Y mira como corre el hijo de remin Puta El chabón se abre Paso a lo Rambo Se sube a su moto Subiste a la moto Dale boludo Uy dejaste tirada la pistola Pedazo de idiota Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero Bueno espero que les haya gustado gente Si así fue les invito a que leen el botón me gusta Que se suscriban si no lo están Y que comenten que les pareció el video Un abrazo Un saludo Y nos vemos Hasta pronto